La Secretaría de Educación en el Estado informó a través de un comunicado que el azueto de hoy, 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla, cambió para mañana viernes 6 de mayo. En el escrito se lee que mañana viernes no tendrán clase los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas. En el caso de las escuelas particulares queda a criterio de cada una de las instituciones si hay o no hay clases mañana viernes 6 de mayo. Muchísimos planteles privados, mañana viernes será día de azuetos. Sabemos que mayo trae una buena cantidad de días festivos, también viene la conmemoración del Día de las Madres la próxima semana. Y el Día del Maestro que por cierto caerá en fin de semana y estaremos atentos a ver cómo van a organizarse los maestros. Quizá van a pedir algunas horas del viernes o algunas horas del próximo lunes. Estamos viendo aquí en pantalla el comunicado también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El 5 de mayo acudieron a clases todos de manera normal, maestros, alumnos y fueron también a trabajar quienes participan en las áreas administrativas. Y el descanso entonces será para mañana viernes 6 de mayo. Pero todo esto ocurrió de última hora, es decir, el aviso fue de muy corto plazo, lo dieron a conocer apenas esta misma semana. ¡Gracias! ¡Gracias!